Las consultas populares más que darle credibilidad, incrementan el poder de Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, señaló la revista británica The Economist. Los votantes le dieron a AMLO el mandato democrático más grande en la historia de México. Ganó con 53% de los votos, señaló el medio. Abundó que además de los votos, su partido, Morena, que tiene mayoría en las dos cámaras. No te pierdas, día histórico para México. En vivo cada detalle de la toma de protesta de AMLO y finanzas en semanas recientes, AMLO se alejó del pragmatismo que mostró en algunas ocasiones en campaña, que le dio tranquilidad a algunos empresarios y a la clase media mexicana. En su lugar, optó por una agenda populista que soqueó a los mercados, mientras se consolidó en el poder. Detalló punto entre esos puntos. El medio recordó la cancelación del aeropuerto de Texcoco, en octubre pasado, así como la iniciativa para eliminar las Afores, que provocó una caída de 4% en la bolsa mexicana de valores. El presupuesto, que debe presentarse como un límite el 15 de diciembre, dará al nuevo gobierno la posibilidad de demostrar su seriedad en relación con la estabilidad fiscal, advirtió Gabriel Lozano, analista de JP Morgan. La revista abunda que el presidente pretende establecer muchas decisiones a través de la democracia directa, es decir, con las consultas ciudadanas. Lo que luce como una mayor credibilidad, es en realidad, una forma extraordinaria de poder. Los referéndums marginan al Congreso. Pero AMLO está preparado para ir a la legislatura, especialmente si teme al veredicto de la gente. Remata The Economist. Política AMLO, el hombre con un gran plan, Washington Post. El presidente Andrés Manuel López Obrador es un hombre con un gran plan para el sexenio que inició este sábado, señaló el Washington Post. Para López Obrador, su sexenio, que inició el sábado, no es solo otra presidencia, es la cuarta transformación, detalla el diario. Abundo que el presidente tiene propuestas como eliminar la corrupción, transformar el modelo económico neoliberal y traer paz a un país que se desborde en la violencia, trayendo al Papa Francisco, si es necesario. Puede ser tentado reírse de algunas de sus propuestas. Internet gratis en todas partes. Un tren que una las costas del Atlántico con las del Pacífico. Plantar 10.000 hectáreas de árboles. Sin embargo, el rotativo señaló que Jesús Silva Herzog Márquez, politólogo del TEC de Monterrey, advirtió que López Obrador puede ser un megalómano, vanidoso, pero su enfoque puede ser seductor. López Obrador dice que por supuesto que podemos lograrlo. Nos vamos a convertir en la potencia más grande del siglo XXI, abundó Silva Herzog al Washington Post. Economistas consultados por el diario señalaron que las propuestas del presidente acerca de que todos sus proyectos se pueden realizar, con el dinero que se ahorrará el país con el combate a la corrupción, y la reducción de salarios a los altos mandos son cuestionables, pues los detalles no son exactamente el fuerte de López Obrador.